Jesús Michel García, saludos hasta Aldia. 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 Palacio a la danza de la familia Don Tello y Doña Reyes. Juan Min López, saludos hasta Kansas City. Juan Min López, saludos hasta Aldia. Aldia Reyes, saludos hasta Aldia. Juan Min López, saludos hasta Aldia. Agustina Fernández, saluditos, buen día, saludos hasta Venecia, Venecia, Durango. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Héctor Gabriel Lascano Galindo, saludos a los compas de la Nueva Alianza, saluditos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos. Gracias. 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 Vámonos. Gracias. Vamos a lo que sigue. Vámonos. Gracias. Gracias.